Estamos en la ciudad de Ampuero, aquí en España. Aquí se hace una corrida de toro de las mismas que se hacen en el San Fermín en Pamplona. Claro, en menor escala aquí, pero no dejan de llegar menos de 200.000 personas aquí. Es muy concurrido. Bueno, pero me encuentro con estos papeles en la mano porque hace pocos días atrás el cartero golpea la puerta, salgo a atender y, bueno, me dice Julio Velázquez, ¿ustedes? Sí, yo soy Julio Velázquez, ¡ah, qué bueno! Carta de Chile. ¿De Chile? ¿De dónde? ¿De Santiago de Chile? Vale, vale. Y cuando lo abro me encuentro con esto. Esto me lo hace llegar un amigo que escribe poesía, ¿ya? Que es poeta, que es artista. Me lo hice llegar. Y le voy a decir, ¿por qué lo voy a leer? Porque lo hice propio prácticamente. Y cualquier calvucano que se encuentre en cualquier país del mundo, cuando ya se está pasado unos años, puede hacer lo propio. Miren, dice así. Calvucco en el corazón. Salí de Calvucco un día y al andar hice camino. Seguro era mi destino para pelearla la vida. Hice bien haber salido y conocer un mundo nuevo, llevando siempre el recuerdo porque de allí no me he ido. Calvucco, calvucco, isla querida, de belleza generosa, gente buena, gente hermosa y por eso no se olvida. No soy escritor ni poeta, tampoco es mi objetivo, solo dibujo con letras lo que veo y lo que vivo. Nací en Calvucco y lo digo, también con orgullo cierto, donde la lluvia y el viento es de mi pueblo un amigo. De esto soy fiel testigo y para que nadie, para que nadie se asombre, allí donde el niño nace hombre, con humildad me presento. Rodemil Márquez es mi nombre. Bueno, amigo, Rodemil Márquez es un niño, un joven, que hoy día tiene 75 años. Bueno, en río de un poco las cosas, pero él salió a los 10 años de Calvucco, ¿ya? Y esa nostalgia que lo hace escribir cosas como esta, tan bonita, tan brillante, que hace que este poema que él escribió para él, que es su vivencia, nosotros también yo lo haga propia, mía. Así que un saludo de aquí de España y diciéndole que él es un muy buen calvucano, de buena cepa, él fue un jugador del Manuel Rodríguez, del equipo del Manuel Rodríguez. Y él todos los años prácticamente va a vivir una fiesta tradicional de Calvucco, que es la noche de San Juan. Él me cuenta que la noche de San Juan y las luminarias son las cosas que él lleva, la lleva en la carne, en la piel, en el corazón, en la retina. Y por eso, desde aquí, desde España, un fuerte abrazo para mi amigo Rodemil Márquez, ¿vale? Con cariño, amigo.